Hola dibujantes, soy Sara Conache para la gente que entráis de nuevas, ya es jueves otra vez, toca vídeo de dibujo y hoy os pensaba hacer una review sobre los rotuladores Toch5 que por fin ya he podido probarlos pero me ha surgido otra cosita, una cosa que estoy encantada y flipando y me apetecía mucho enseñarosla así que nada, os voy a hablar, me vais a matar los que me conocéis y llevo años renegando de Mac pero me he comprado un iPad Pro y se dibuja que es casi, casi, casi como dibujar en papel, casi Os enseño mi iPad, bueno, que sepáis que el personaje que estáis viendo aquí es un personaje para mi nuevo cómic un cómic que va a publicarse sola y exclusivamente en Patreon para adultos y se va a llamar Averno y esta es su protagonista que se llama Satanna Os cuento, mi iPad como veis pues tiene un tamaño bastante grande, es el de 12.9 no es la última versión pero la verdad es que ahora mismo merece mucho la pena comprar este porque está bastante bien de precio El lápiz se compra aparte, podría hablaros de millones de cosas sobre las aplicaciones pero realmente lo que nos interesa de verdad es dibujo así que os voy a hablar sobre todo del Procreate que es el programa, la aplicación de dibujo que yo utilizo Esta es una aplicación de pago, me parece que cuando yo la compré estaba en 5,95€ me parece, pero bueno, la verdad es que es una buena inversión, lo que es la aplicación es muy muy intuitiva Otro día si queréis os hago un tutorial un poquito más avanzado yo simplemente quiero que veáis y sintéis como es el dibujar en un iPad Pro porque la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante Voy a coger aquí una herramienta por ejemplo, la verdad es que me gusta coger la de entintado tenemos el estilógrafo dentro de cada uno de los pinceles además podéis configurar un montón de parámetros y haceros el pincel a vuestro gusto aquí elegimos el color sobre todo a la hora de hacer bocetos es sensacional por supuesto como todo tiene un periodo de adaptación no penséis que la primera vez que la vais a utilizar pues os va a salir ya una obra de arte porque muchas veces hoy por ejemplo he estado con Irene Roga y se la dejé toquetear un ratito y me decía es que la sensación es súper extraña cuando dibujas y aún así hizo dos pedazos de obras de arte pero bueno, ella es Irene Roga vamos a hacer aquí una sassy por regla general si apoyamos la mano no nos va a manchar el lienzo pero sí que es cierto que algunas veces damos un pequeño toque y se lo toma como que hemos hecho una línea pero bueno, cogiendo la goma de borrar pues no hay mayor problema ahora mismo estoy realmente como os digo haciendo lo que es el boceto lo hago sin demasiado cuidado estoy tirando líneas más que nada para decidir dónde va cada cosa tiene algunos detalles que me encantan por ejemplo tenemos la posibilidad de hacer una foto vamos a poner un ejemplo necesitamos una pose en concreto que es bastante difícil y oye, que estamos venga a buscar referencias no encontramos lo que queremos y nada que la pose se resiste y que no nos sale bueno, pues desde aquí con el Procreate podríamos directamente tomarnos una foto haciendo la pose que necesitamos y subirla automáticamente al Procreate para que nos ayude un poquito así como de referencia bueno más o menos así como veis yo cuando me pongo a hacer un boceto lo que hago es ir tirando líneas ir dándoles forma sin ningún cuidado me da exactamente igual que queden montones de líneas que luego no me van a valer para nada os comento para borrar tenemos que darle golpecitos con dos dedos así es como se van borrando veis van desapareciendo los los dedos que había pintado es como ir para atrás y si y si doy con tres dedos a la vez entonces veis con cada toque va volviendo a un a un nuevo paso como hace tanto calor ahora mismo en Sevilla y estoy muerta de sed lo que voy a hacer es ponerle una botellita de agua listo una vez que yo tengo el el boceto con la mano puedo pellizcando puedo hacerlo más grande más pequeño también tengo la opción de de seleccionarlo con el botoncito este que hay como una especie de de ese puedo coger seleccionar el dibujo y luego hay otro botoncito que tiene una una flecha y en ese al tocarlo puedo modificar el dibujo colocarlo donde yo quiera podría incluso estirarlo modificar alguna de las partes por ejemplo esta mano pues quiero cambiarle un poquito la pose la selecciono cojo la herramienta de de la flecha y pues la pongo así puedo ponerla más grande hacerla más chiquitita veis podría estirar ya tenemos el boceto ahora voy a empezar a entintar le doy a la parte aquí de 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 las capas creo una capa nueva y la capa del boceto le voy a bajar la opacidad vuelvo a la capa de de arriba la capa nueva creo que le voy a bajar incluso un poco más la opacidad que no me moleste me voy a la capa nueva voy a seguir con esa herramienta de de entintado porque al final es la que más me gusta y esta vez voy a coger así un tono marroncito marroncito o negro según como os guste entintar y ahora sí que sí voy a empezar a entintar y vais a ver que utilizando los dos dedos yo puedo ir dándole vueltas al al lienzo como si estuviese haciendo la tinta en un folio normal y corriente sobre un papel y el poder darle esas vueltas así tan fácilmente lo que me va a ayudar es hacer unas líneas más limpias empezamos aquí me sorprende que hoy todavía me parece que no ha sonado ni una sola ambulancia como veis tenemos control de presión si yo aprieto más algunas líneas más gruesas si aprieto poquito hago líneas muy muy finas además para trabajar por ejemplo ahora los detalles de la cadera pues yo puedo ampliarlo muchísimo y así me resulta muchísimo más más cómodo así que ya os digo que yo realmente me he quejado mucho durante mucho tiempo de de Apple pero he vuelto a morder la manzana nunca mejor dicho ya os he contado que la parte de los ojos es la que más me gusta dibujar porque al final son los que tienen más más detallitos os voy contando que ahora mismo pues estoy en plena fase creativa preparando ya mi nuevo cómic aprovechando que ahora mismo estoy con el tema pues ya os iré enseñando como como se va haciendo un guión como se hace el storyboard bueno realmente esto luego lo cortaré para que no se haga muy largo pero realmente hay muchas veces que tengo que borrar y repetir la línea borrar y repetir la línea porque al principio pues siempre cuesta un poquito el adaptarse pero intuyo que después de una temporadita así de uso pues cada vez se irá haciendo más y más fácil recuerdo la primera vez que probé a dibujar con la cinti que yo me quería morir yo pensaba me he equivocado gastándome tanto dinero porque ahora no lo controlo para nada y se me hacía un mundo es como todo cuanto más practiques mejor los vas a dominar bueno os enseño como iría quedando el resultado aquí en las capas después podríamos eliminar la capa de boceto y va quedando una línea bastante limpia bastante bonita así que no sé a mí me gusta mucho me gusta la sensación de cómo se dibuja en esta superficie creo que creo que le voy a sacar bastante partido ha sido un caprichito pero bueno yo creo que me ayudará a trabajar más rápido y a ver si así puedo sacar muchas más páginas de cómic y hasta aquí este video review de la iPad Pro de lo que es el Procreate de lo que es utilizarlo simplemente para dibujar sé que me vais a preguntar si os estáis pensando el invertir en algún tipo de dispositivo para dibujo si yo recomiendo más la Thintic o recomiendo más el iPad Pro yo os voy a contar que yo tengo las dos y la Thintic para mí me parece algo imprescindible si eres profesional y creo que sigue teniendo mucha más precisión de la que tiene el iPad pero a la hora de poder trabajar en cualquier sitio me parece muchísimo más cómodo el iPad porque te lo puedes llevar a cualquier parte tengo entendido que ya existe una nueva Thintic que creo que se llama la Companion que sí que tiene esta posibilidad de llevártela a cualquier lado pero la Thintic con la que yo trabajo la 13 HD es un dispositivo que realmente es un hardware del ordenador o sea que si tú quieres trabajar con él tiene que estar por fuerza enchufado al portátil yo en mi caso lo tengo enchufado a un portátil luego a nivel de lo que es el programa de dibujo pues también siempre va a ser mucho más profesional y te va a dar muchísimas más opciones un programa de dibujo del ordenador como el Clip Studio Paint o el Photoshop que una aplicación de una tablet de iPad que al final no deja de ser una aplicación con sus limitaciones pero bueno si estás pensando en invertir pues ya es ver para qué lo vas a utilizar además el iPad tiene una gran ventaja y es que pues es un ordenador en sí es una tablet y tienes montones de aplicaciones y no sé lo puedes utilizar para muchas más cosas por ejemplo yo que estoy enganchadísima a Netflix y me paso todo el día viendo series y nada más queda pendiente el vídeo review de los Touch 5 que si no los hago esta semana pues la semana que viene intentaré hacerlo sin falta un besote me dejáis por los comentarios si os interesa eso que haga un vídeo más ampliado sobre el Procreate y ya os explico todas las configuraciones y todas las herramientas que trae y nada más nos vemos la semana que viene así que nada dibujad mucho chao y nada más si os interesa me dejáis Gracias por ver el video.